Hola amigos, vamos a hablar hoy de otro tema muy importante y es el acceso a los servicios de salud. Hoy vamos a hablar de la medicina particular. Hola televidentes de CNS Tuluá. Para hacer unas preguntas al doctor Jacobo Pérez. ¿Qué es un paciente particular? Un paciente particular es el que decide pagar de su propio bolsillo los servicios médicos, ya sea una consulta, una cirugía o un examen de laboratorio. Tengo otra pregunta, ¿se puede usar la medicina particular y la EPS para la misma enfermedad? Claro que es posible y de hecho lo hacen muchos pacientes. Todos sabemos que los tiempos en la medicina que administran las EPS son muy prolongados. Hay que pedir una autorización, hay que pedir una cita, muchas veces hay que ir a otras ciudades, incluso con servicios que se ofrecen aquí en la ciudad de Tuluá y todo esto implica tiempo y costos para los pacientes. Entonces muchas veces para agilizar sobre todo la etapa diagnóstica, los pacientes van a una consulta particular donde el médico les aclara realmente qué es lo que tienen y cuál es el tratamiento de su enfermedad y el paciente puede continuar el tratamiento, llávense cirugía o medicación, quimioterapia, etcétera, con la EPS. La siguiente pregunta es, ¿si pago una consulta o una cirugía particular pierdo el derecho a la EPS? Esa es una pregunta que me hacen con mucha frecuencia porque incluso en algunas EPS empleados que ignoran la legislación sobre la materia les dicen a los pacientes que si pagan la cirugía o la consulta particular pierden el derecho a la EPS. Eso es totalmente falso porque el derecho a la salud no se pierde y nadie se lo puede quitar a uno. O sea que la persona si hace uno, dos o tres, cuatro partes de su tratamiento en forma particular no pierde en lo absoluto el derecho a la EPS. La EPS tiene la obligación de continuar dándole todos los servicios que la persona necesite de ahí en adelante. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las ventajas de la medicina particular? Acceder a servicios en forma particular sin lugar a dudas tiene muchísimas ventajas. La primera es que el paciente puede escoger al médico de su preferencia. Puede escoger la clínica u hospital de su preferencia donde desea ser atendido. Y lo otro es que como no median autorizaciones de ninguna naturaleza, los tiempos se reducen considerablemente porque solo basta con una llamada telefónica en la mayoría de las veces para que la persona tenga acceso a una cita y a partir de ahí a todos los demás servicios. Doctor Jacobo Pérez, ¿cómo puedo pedir una consulta particular con usted? Para pedir una consulta particular conmigo, simplemente las personas deben llamar a cualquiera de estos dos números, al 224-5635 o al celular 315-224-5635. Y recuerden, como hemos dicho en otras sesiones, más vale una consulta a tiempo que dejar avanzar la enfermedad. Doctor Jacobo Pérez, ¿cómo puedo pedir una consulta particular conmigo? Doctor Jacobo Pérez, ¿cómo puedo pedir una consulta particular conmigo? Doctor Jacobo Pérez, ¿cómo puedo pedir una consulta particular conmigo? Doctor Jacobo Pérez, ¿cómo puedo pedir una consulta particular conmigo?